Lo tenemos conectado a Rodolfo, un amigo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Adrián Albor, Gustavo Rojas, ausente con aviso, Ignacio Sotillo y yo, Susana Nasuti, estamos hablando contigo para dónde está la justicia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, compañeros? Bien, bien, bien. Buen año. Gracias, igualmente para vos, Rodolfo. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia, Susana, con qué Rodolfo estamos hablando, ¿no? Sí. Explícale, explícale. Con Rodolfo Valentino. No tenés edad para hablar de Rodolfo Valentino, vos. O sea, sos más joven. Me haces acordar a un amigo que cuando le digo, hablo de actrices, me dice a Susana Maizani cuando pregunto. Amigo en común de todos. Pero, Rodolfo Taylade. Rodolfo Taylade es diputado de la Nación y, aparte de ser un amigo nuestro, ha tenido un papel muy contundente, sobre todo en todos los casos que ha tenido que ver con la justicia, ha querellado, ha denunciado. Y ahora tiene un temita, porque como Rodolfo es aguerrido y no deja pasar una, ahora tiene un temita que tiene que ver con la... En esta semana apareció Macri. Apareció Macri anunciando que había fundado, valga la redundancia, había creado una fundación, la Fundación Macri. Y bueno, ¿qué mejor que hablar con Rodolfo de este tema? ¿Qué mejor que hablar con Rodolfo? Escuchamos, Rodolfo. ¿Qué pasó con la Fundación Macri? Mira, estoy un poco con eso porque no me parece que sea un tema sumamente relevante, pero tampoco es menor. A ver, me levanto el otro día con la sorpresa del anuncio del presidente de que había presentado en sociedad una fundación, la Fundación Mauricio Macri. Dejo de lado cualquier comentario o referencia a lo que significa ponerle a una fundación su propio nombre, o inclusive algo mucho más grave que es el objeto o el supuesto objeto de la fundación que tiene que ver con la promoción de valores educativos y qué sé yo, cosas que, bueno, evidentemente están muy lejos de la mentalidad de Macri. Todas esas cosas que son más de fondo las dejo de lado para señalar una cuestión que es la que tomó trascendencia. Me pareció sospechoso el anuncio de la presentación de esta fundación porque yo fui en su momento durante dos años inspector general de justicia, titular de la IGJ y sé que para inscribir una fundación, para constituir una entidad de esta, no es una cosa sencilla, no es de un día para el otro que uno va a firmar un pombolario y lo autorizan. La verdad que no se trata, está muy lejos de eso. Es un trámite muy regulado por el Estado, de alta sensibilidad, con un montón de detalles, de precisiones, que muchas veces requiere de trámites que duran hasta años inclusive antes de darle la personería jurídica a una fundación que lo pide. Entonces me pareció bastante raro, sospechoso el anuncio y me puse a investigar un poquitito y efectivamente no existe ninguna fundación Mauricio Macri, no hay ninguna inscripción en trámite de una fundación de estas ni nada por el estilo. Básicamente armaron un recurso publicitario de marketing para hacer lo que hacen ellos sobre la base de esa, de la figura de la fundación Macri. Y efectivamente fue así, no hay ninguna fundación. Lo que pasó después, empezaron a hacer las aclaraciones del caso y claro, que en definitiva que era, no, había una fundación que era de dos secuaces de Macri, que era, digo, que la fundaron dos secuaces de él, José Torello y Fernando de Andrés, una fundación que tiene más de un año, que se llama El Cambio es Posible, que no tiene absolutamente nada que ver con valores educativos, no tiene, en su estatuto no dice absolutamente nada de educación, y en esa fundación es la que ellos quieren cambiar, ahora surge, después empezaron a surgir la información verdadera, a esa fundación, que es una fundación que, como digo, no tiene nada que ver con la educación, le querían cambiar el nombre y ponerle Mauricio Macri. Pero cosa que ni siquiera está iniciado el trámite, está dando vueltas, no hay absolutamente nada consolidado. Por lo tanto, fue toda una gran puesta en escena, esa presentación, inclusive es una puesta en escena la página web de la fundación y los programas educativos, todo humo, verso, que... Pero bueno, en definitiva, lo más interesante de todo es que ha quedado claro que no hay ninguna fundación Mauricio Macri, y veamos cómo sigue el tema, ¿no? No dejamos que, por supuesto, efectivamente intenten cambiarle el nombre y pongan la fundación Macri, lo cual va a llegar, también va a tener su discusión, ¿no? Porque no es que uno quiera ponerle cualquier nombre a una fundación y lo autorizan. Tiene que haber una explicación, una fundamentación de por qué se le pone un nombre propio, en este caso, a la fundación. Sobre todo cuando vemos que en esta entidad a la que le quieren cambiar el nombre, no hay ningún aporte de Macri, ¿no? No puso un centavo, que generalmente se le pone el nombre, ¿no? De... a una fundación se le pone el nombre del mayor aportante, de, qué sé yo, la fundación de Pérez Compán o ese tipo de cosas, donde ponen mucha guita a esos millonarios. Acá en esta, esta es una fundación que primero no tiene nada que ver con Macri, no tiene nada que ver con la educación, pero tampoco tiene que ver con que haya hecho aportes económicos de donaciones el expresidente. Así que no hay nada que indique que esté justificado el cambio de nombre que ahora quieren impulsar. Ahora, ahora, Rodolfo, perdóname, Susana, este, estamos hablando con el compañero Rodolfo Taylade, además de todas esas cosas que dijimos de él, creo que por encima de todas las cosas es el compañero Rodolfo Taylade, que, este, te cuento, Rodolfo, a mí toda esta situación me hace acordar a la fundación Derek Zolander para chicos que quieren aprender a leer bien y hacer otras cosas bien también. No sé si recordás la película. Sí, me parece que la de Zolander era más seria que esta, te aviso. Nos dejan realmente picando. Y está claro que Macri cuando sea grande quiere ser como Pristina, porque yo creo que el verdadero nombre de esta fundación tendría que ser el Instituto Antipatria, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. De todo modo, tampoco perdamos de vista cuál debe ser el objetivo principal de Macri con la creación, la conformación de esta fundación, llegado el caso cuando eventualmente esto se concrete, cosa que, insisto, de momento no se ha hecho. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, los mismos objetivos que han tenido la mayoría de los dirigentes del PRO que tienen fundaciones, casi todos tienen fundaciones acá. Dietrich tiene su fundación, Bursaco tiene su fundación, Gabriela Michetti, acuérdense que también tiene la propia, Gabriela Michetti, la propia, Laura Alonso. Laura Alonso. Bueno, en definitiva, el PRO y sus dirigentes siempre han usado las fundaciones para financiar su actividad política. Con la fachada de actividades en beneficio de la comunidad, en realidad lo que hacen es financiarse, conseguir recaudación, plata, para actividades políticas, cosa que es absolutamente ilegal. Y a mí me parece que la fundación que Mauricio Macri, cuando empiece a funcionar, no va a tener otro objetivo que ese, que el de canalizar seguramente la cantidad infernal de plata que tiene en negro el expresidente y que le cuesta voltar a, digamos, en blanco a su actividad política. Entonces tiene que dibujar de alguna manera. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a canalizar supuestas donaciones a través de esa fundación con la que va a, como digo, a financiar su actividad política. Ese va a ser el objetivo. No hay otro, no hay ninguna, explique, Macri no hace nada que no tenga que ver con negocios o que no tenga que ver con este tipo de cosas. Así que, llegado el caso, si efectivamente decide iniciar el trámite para conformar una fundación que efectivamente se llame Mauricio Macri, bueno, no creo que tenga otro sentido que ese, ¿no? Ignacio, quería hacerle una pregunta, Ignacio. Bueno, diputado, un comentario que llama a ti una pregunta, que ahora Ignacio Sotillo. Yo quisiera ser bueno con el don Mauricio, y no digo don Mauricio, el don Mauricio, tal como se suele hablar en términos de la mafia, quizá los consideran un pro-hombre, por eso les pusieron el nombre, quizá es un pro-ser de ellos, obviamente. Y, por otro lado, esto de que van a destinar las fundaciones a financiar sus campañas políticas y a blanquear dinero y demás, haciendo como que hacen algo por el pueblo, forma parte de su ideología y de su acción a través de toda la vida. Amagan hacer cosas por el conjunto de la comunidad para hacer negocios ellos, electorales, lo que fuera. Así que, más que una pregunta, un comentario en ese sentido. Sí, sí, pero sí agrego algo, sí, sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Agrego algo también. Ay, se me fue, por apósito del... Se me fue la referencia que iba a ser. No te hagas problema, no te hagas problema. Mientras vuelve eso, porque viste que la memoria es como un trencito, ¿no? Sí, ya va a volver, ya va a volver. Ya va a volver. El tema es que no te vuelva pasado mañana, viste. Pero estamos al aire. Señalando las contradicciones del marquismo, gente que ha destruido la educación. Y ahí vemos que lamentablemente en alguna medida el desparpajo de instituciones que la van de independientes como chequeado.com, ¿no? Se dijo en su momento, Batakis había sostenido, que Vidal iba a ser la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires de terminar su mandato con menos escuelas que las que había cuando empezó. Y chequeado le pone a esa información dudoso, porque dice que si bien son menos escuelas, la matrícula aumentó. Claro, pero si vos aumentás la matrícula, primero que por qué aumenta la matrícula en la escuela pública, porque destruiste la economía y mucha gente que estaba en la privada vuelve a la pública. Y segundo, si vos pones más gente, menos escuelas, además de que es cierto que son menos escuelas, lo que vos vas a tener también es hacinamiento. Y eso hay que tener hasta cuidado con esas instituciones que la van de impoluta. Claro, vos fíjate cómo operan, ¿no? Se boicotean la vacuna, te boicotean la campaña de vacunación, te generan en la agenda la necesidad de la presencialidad en las aulas y te dejaron un desastre, como decís vos, de hacinamiento en la provincia, ni hablar de los docentes muertos ni todo el desastre que han hecho. Pero justamente esa es una muestra cabal de cómo operan, de cómo trabajan en política estos sinvergüenzas. Y a propósito de lo que decía el compañero recién, que ahora sí me acordé, la cuestión, no, la cuestión es lo que quería señalar, tenía que ver con, con, digamos, la necesidad que tiene Macri demostrar una sensibilidad, una empatía que no logró demostrar como presidente de la nación o como jefe de gobierno de la ciudad y la intenta poner supuestamente a través de un instrumento como la fundación. El problema con esta estrategia de Macri es que él plantea cambios estructurales en educación y la promoción de valores educativos desde la fundación. Él ha sido presidente de la nación durante cuatro años, ha sido jefe de gobierno de la principal ciudad del país y una de las principales ciudades del continente, es el principal líder del partido opositor, o sea, entiende que está de alguna manera ir a terminar en una fundación para promover algo que no pudo hacer desde la presidencia o no quiso hacer desde la presidencia de la nación que es el lugar más privilegiado para llevar adelante esos cambios, claramente está indicando que el expresidente básicamente desprecia la política. No estoy diciendo nada nuevo, pero si soy el líder de un partido político y me dedico a hacer actividades en una fundación y la verdad que es una suerte de renuncia a la política, bueno, es un poco lo que ha hecho me parece a lo largo de su mandato como presidente y como jefe de gobierno, renunciar a la política, dejar que los factores de poder gobiernen e inclusive también gobiernen la educación. Es como... Perdón, Ignacio. Es como, Rodolfo, es como si ellos, los oligarcas neoliberales en este caso, claramente oligarcas, no hicieran política cuando se acercan al gobierno de alguna manera haciendo negocios. Ellos hacen política. Lo que pasa es que solamente consideran política para desprestigiarla además a la que viene de la política en el sentido tradicional del término. Partidos políticos... Sí, exactamente. Yo cuando digo que renunciaron a la política, claro, califico la política en esos términos, en términos de militancia, en términos de compromiso, por supuesto que hacen política todo el tiempo y no le hacen mal. No le ha ido mal, ¿no? Que un burro, como el expresidente Macri, haya llegado al nivel que llegó de su cargo y que siga siendo una figura importante en la política argentina, por supuesto que da cuenta de que ellos hacen política. Pero bueno, me refiero a la política que nos gusta a nosotros, que a la militancia que va hacia la militancia territorial, a la organización de la sociedad, este tipo de cosas que ellos sí no sienten claramente que la política parte por ahí. No, para nada. No, para que actúan colectivamente. Porque fíjate vos que en el caso este de la educación, él salió a hablar de la educación y salieron varios de sus atláteres o de sus secuaces, como vos bien dijiste, a hablar de lo mismo. O sea, salen en tándem a hablar de lo mismo, a hablar de la presencialidad en las aulas, etcétera, etcétera. O sea, actúan en bloque, ¿no? Y sobre todo actúan en bloque, como vos también bien dijiste, reclamando algo que ellos durante cuatro años no le dieron ni bolsa. Es decir, en la ciudad bajaron el presupuesto de cárcel. Así que, mirá, pero tienen tanto lindaje que la gente no se entera de estas cosas. Siempre he dicho que algunos, por más que se enteren, no van a reaccionar. Sí, obviamente. Tienen tanto lindaje que nadie lo sabe y por eso es importante que diputados, militantes como vos, compañeros como vos, no le dejen pasar una, ni siquiera con esto que tiene que ver con la fundación. Vos dijiste quizás no sea un tema tan importante, pero yo creo que no hay que dejarle pasar una. Hay que dejarle pasar una. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque, Susana, primero porque no corresponde que dejemos pasar ninguna. ellos no tienen absolutamente ninguna piedad con nosotros a la hora de los bifes. Absolutamente ninguna piedad y lo puede, bueno, está Adrián Albor ahí, estamos charlando con él, que defiende a Luis de Lía. Sí, así que... Te iba a preguntarle eso, te iba a preguntar sobre tu apreciación, sobre cómo viene la mano con el tema de la justicia. Bueno, bueno, digo, así que no hay que dejarles pasar una. Hoy voy a, ahora, ahora estoy, mira, estoy yendo a la oficina, voy a a mirar un par de cosas, les doy una primicia porque voy a salir un poco fuerte contra Fernando de Andrés, que es uno de los fundadores de esta fundación, del cambio es posible, esta que ahora parece que es la que le quieren cambiar el nombre, porque hemos visto un crecimiento patrimonial absolutamente desmedido en cuatro años, lo mismo con otra funcionaria de mucho menor nivel que de Andrés, una chica que hasta yo tampoco conocía, se llama Fátima Micheo, que fue, que tuvo, era como básicamente la número tres de comunicación del gobierno de Macri, venía Marcos Peña, venía Hernán Iglesias Silvia, más o menos, estoy haciendo esquemático, y tercero venía esta chica, que es la tercera fundadora de la fundación esta, son tres fundadores, Torello, de Andrés y esta chica Micheo, de Andrés y Micheo, se hicieron ricos en cuatro años de presidencia de Macri, y eso es lo que vamos ahora, vamos a a ultimar detalles del informe para presentar en sociedad, así que cierro por ese lado, y con el tema justicia, les cuento un poco, compañeros, entendamos, hay dos proyectos muy importantes en Cámara de Diputados que tienen media sanción del Senado, uno es la reforma, la famosa reforma judicial, la reforma de la justicia federal, y la otra es la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, en los dos casos, estamos todavía cortos, estamos todavía un poco lejos de los votos, estamos a un puñadito de votos, necesitamos el acompañamiento de bloques que en otras iniciativas nos acompañan, pero que evidentemente en esta, no sé si es demasiada la presión de Clarín y compañía o qué, pero no quieren saber nada de acompañar, así que estamos de alguna manera trabados con esos dos proyectos que son muy importantes para iniciar un camino de, para iniciar el proceso de reformas que tiene que asumir el Poder Judicial, así que lo más probable es que tengamos en breve iniciemos el proceso de discusión en diputados respecto a estas dos leyes, iniciemos alguna instancia por ahí de discusión de negociación con algún bloque a ver si podemos llegar a algunos acuerdos que nos permitan avanzar con la sanción de la ley de las dos leyes y de una vez por todas poner en marcha un proceso que tiene que ser indispensable para la consolidación de la democracia, que es la reforma del Poder Judicial. Los dos proyectos y muchos más que deberían, me parece, ¿no?, que deberían venir en los sucesivos, ya lo hemos hablado muchas veces, no es una cuestión de reformar una o dos leyes, acá hay que reformar un montón de cosas, inclusive que hay que cambiar un poco la mentalidad, la forma de trabajo, las prácticas culturales que tienen los trabajadores de tribunales, de todo hay que hacer en materia de Poder Judicial. Ahora, si no arrancamos por los primeros pasos, es muy difícil que logremos avanzar. Y yo creo que otra de las cosas fundamentales que hay que hacer es la renovación de la Corte Suprema, es decir, si estos cinco personajes no tienen ninguna intención de liderar un proceso de transformación, de renovación, de oxigenación de las estructuras del Poder Judicial, es, por lo tanto, es absolutamente indispensable que se renueve el tribunal, que incorporemos más jueces, que modifiquemos inclusive la forma de funcionamiento interno, pero fundamentalmente que le demos al Poder Judicial liderazgo, un liderazgo que esté en sintonía con los intereses de la ciudadanía, con los intereses de la democracia, que busque la democratización del Poder Judicial, con esta Corte, con este liderazgo no vamos a ir a ningún lado. Sí, estamos a punto de cerrar, pero ahí, Ignacio, no sé si querés hacer una pregunta o una acotación. No, una acotación, me parece muy importante lo que dice el diputado, muy importante, en especial respecto a la primera parte, las dificultades para aprobar los dos proyectos del Ejecutivo que ya salieron del Senado y que están en diputado. Me parece muy bien que con todo respeto para los bloques que nos deben apoyar, con los que hay que acordar, se marquen esas dificultades, porque por izquierda y a veces muchos compañeros, abogados muchos, cuando se toca este tema decir, ¿qué hace el gobierno con esas leyes? El gobierno como Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, el Senado votó a favor y ahora estamos negociando en diputados. Es muy importante que se remarque eso y... No, no, por supuesto que compañero no falta no falta voluntad política por parte del gobierno lo que lo que necesita lo que falta un poco también es primero a ver un poco de valentía en en algunos sectores de la oposición que no se animan con determinado con determinadas estructuras porque yo entiendo y imaginate voté con las dos manos qué sé yo por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo una ley muy importante fundamental para un para digamos no solamente para la para las mujeres sino en general digamos para la sociedad pero claro no se pagaban muchos costos acompañando un proyecto de esos digamos más allá de alguna puteada de los celestes y demás los costos ¿sabes? cuando los pago cuando por ejemplo desde Clarín se identifica que una iniciativa le interesa exclusivamente a Cristina porque busca la impunidad y bla 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 y en función de eso un montón de sectores políticos se asustan se asustan y por el solo hecho de esa descalificación se niegan ni siquiera a discutir este tipo de proyectos entonces pasa también me parece que esto ha sido como consecuencia este temor esta 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 actitud que tienen algunos sectores de la oposición esta impronta tiene por supuesto tiene como podemos decir que es un efecto del lawfare es decir esto que plantea Cristina el lawfare desplegado para disciplinar a los dirigentes políticos evidentemente ha hecho ha resultado positivo digamos para para los sectores que lo han llevado a cabo está bien bueno Rodolfo te reagradecemos la verdad que ha sido muy muy claro nos has dado una primicia te vamos a volver a llamar y te mandamos un saludo y un abrazo muy muy grande un beso grande compañero Adrián compañero querido y gracias por la primicia fuerza y vamos muy cordial salud fuerza a seguir con el programa a seguir con esta discusión muy importante sobre todo este año ojalá nos veamos más seguido que termine esta calamidad y poder abrazarnos y charlar de vuelta mano a mano un gran abrazo gracias por llamar